Música Mi nombre es Pablo Valdomar, soy director de La Plata Hub, la incubadora y aceleradora de la ciudad de La Plata. Es algo así como un hub de innovación en donde coexiste una incubadora y una aceleradora y en donde albergamos emprendedores que buscan innovación e impacto social desde La Plata al mundo. Música Hace ocho, hace diez años mejor dicho, empezamos a emprender los distintos socios de La Plata Hub, cada uno por su cuenta y empezamos a ver que en la ciudad de La Plata había un espacio que estaba vacío para los emprendedores y siempre teníamos que ver, ir o bien a Buenos Aires o pensar en otro país para incubar nuestros proyectos, acelerar nuestros proyectos o inclusive recibir inversión. A partir de ahí nace en diciembre de 2013 La Plata Hub como este centro en donde coexisten emprendedores, mentores e inversores. Empezamos a trabajar con muchos proyectos y startups del CONICET, del CONICET de La Plata, colaborando y aportándoles toda la parte del negocio y la parte de mercado y entonces a partir de ahí fuimos incorporando más startups de biotecnología. Nosotros hacemos la inversión con la prioridad para poder invertir y poder seguir acelerando, pero durante un periodo de tres años nosotros hemos decidido incubar proyectos sin pedirle nada al emprendimiento, salvo que el emprendimiento o el grupo emprendedor quiera tener un grado de compromiso mayor. Más de 70 proyectos han sido mentoreados, incubados o acelerados, eso es el total desde fin de 2013 a 2015. Lo que nos gusta a nosotros mucho son empresas de impacto social. Si bien son palabras y términos que están un poco de moda, buscamos realmente que los proyectos solucionen una problemática real, que solucionen fricciones en el mercado real y en la vida de las personas. Mi nombre es Juan Ángel Andino y junto a Noel Poggi somos cofundadores de Reina Mono Estudio. Reina Mono es un estudio generador de contenidos. Todo animador pretende siempre tener su dibujo animado, digamos, de su autoría. Y si bien sí, empezamos haciendo dibujos animados para los grandes, digamos, nosotros siempre quisimos hacer algo para chicos. Llegamos a La Plata Hub con Pipo. Lo teníamos muy verde, muy apenas sacadito, era algo muy esbozado y hasta estéticamente ni siquiera se parecía a lo que es ahora. Sabíamos que le faltaba todavía mucha preproducción. Y bueno, La Plata Hub ya nos había llamado en un momento, pero nosotros no teníamos nada como para ofrecer. Y en ese momento llegamos con La Plata Hub y mostramos más o menos lo que teníamos. Y con los chicos empezaron a mentorearnos y a ver cómo podían empezar a orientarnos, digamos, para empezar a entrar en lo que es en el mercado. Quisimos salir un poquito de ese cliché que se encuentra en los productos preescolares. Y quisimos armar algo un poco más puro, digamos. Yo Pipo nace de entretenimiento, porque siempre la excusa es el entretenimiento, pero desde el lado educativo, digamos. Desde los valores humanos, de la importancia del medio ambiente. Y sobre todo de querer sacar al espectador de ese rol pasivo que tiene en frente al TBI y trasladar un rol más activo. Y yo Pipo justamente es para que el chico se reconozca, él con Pipo y sea yo en el mundo, yo con mi sociedad, mi entorno. Y acotamos a un universo, digamos, en donde hay cuatro personajes mitológicos y cada uno habla de un valor en especial. En ecología, reutilizar, reducir, reciclar, higiene, alimentación y cuidado del cuerpo y el cuidado del agua. Un festival hace poco, Fan Chile, creo que rondaba las 250 producciones más o menos, en toda Latinoamérica. Quedamos entre las tres mejores preescolares, porque justamente estamos en ese target preescolar. Si hay algo así como fuerte y constante que siempre estaría apuñalándote y marcándote todos los pasos que vas haciendo día a día, creo que es ese sacrificio constante de querer mantener tu proyecto siempre a flote. Soy Alejandro Zurita, soy emprendedor tecnológico, estudié licenciatura en sistemas y hoy en día estoy desarrollando dos emprendimientos, Aurora y Cusco. Cusco empezó en diciembre del año pasado, hace 10, 11 meses que estamos trabajando en esto, más o menos. Es un emprendimiento, tratamos de brindar una experiencia lúdica a través de la fabricación de mobiliarios de cartón. Tenemos como fin tratar de incluir a los recolectores de cartón en el proceso productivo. Es un fin social, de inclusión social y por eso apuntamos a ser una empresa B. Una empresa B es una empresa buena y básicamente lo que trata es tener responsabilidad social y ser buena con el medio ambiente, donde sus prácticas no perjudican a los demás. Básicamente como todo emprendimiento, hay muchas tareas para hacer y poco recurso humano. Se nos han presentado varias trabas, más que nada para poder asignar esos recursos humanos suficientemente y lograr las metas que nos propusimos. Por eso el proyecto se vio demorado, un par de meses, mi idea era sacarlo a mitad de año y bueno, estamos sobre fin de año, pero pronto a sacar las primeras ventas. Consideramos que es muy importante trabajar con materiales reciclados porque de esta manera cumplimos con un objetivo que nos pusimos al diseñar este proyecto que lo normamos como la utilización de las telas R, reducir, utilizar y reciclar. Aspiramos con Cusco a ser una empresa B donde tengamos un gran aporte en la inclusión social y en la responsabilidad y en la inclusión social. Una de las startups que hemos incubado en 2015 ha sido IMOV. IMOV es una bicicleta, la primera bicicleta eléctrica en Argentina que de vuelta a nosotros lo que más nos gustó de esto, aparte del equipo y de Gabriel como socio y como ideólogo de todo esto, es que realmente resuelve un problema de las ciudades y las metropolises en donde nosotros estamos viviendo. Soy Gabriel Muñoz, fundador de IMOV, la primera bici eléctrica de Latinoamérica. Es un proyecto que empiezo a diseñar la bicicleta en el 2009 y bueno, recién en el 2014, después de varios años de mucho esfuerzo, pude lanzar al público el producto. Bueno, IMOV en realidad es una industria integral que empieza diseñando el primer producto que es esta bici eléctrica Brina 1.0, se llama, que es una bicicleta eléctrica con el motor incorporado y las baterías si se carga a la corriente 220 como se carga un celular, se cargan las baterías y uno puede usarla, digamos, usando el pedal o el acelerador con el motor, como asistencia al motor. La idea es poder llegar a todo el continente. La CIMOV, la ventaja que tienen con respecto a otro vehículo que el VI es el vehículo a motor de transporte personal más barato del mundo. Yo a Pablo Valdomar lo conocí en una expulsión que organizó él también en el Teatro Argentino, bueno, ahí me entero en que estaba todo ese grupo fascinante y bueno, me invitan y hacen una inversión en mí para formar parte de las empresas aceleradas, incubadas y bueno, ahí es como empezamos, me lo ofrecieron este año así que yo estoy muy contento porque los resultados están a la vista. He avanzado mucho en la parte, digamos, de los números, la verdad que del conocimiento de la parte económica, del mercado, la verdad que es muy, muy bueno el aporte. Sin dudas creo que el mundo está dando un quiebre en un montón de aspectos, sobre todo en la cuestión ecológica y la aparición de este tipo de soluciones son muy buenas y muy beneficiosas. No solo la bicicleta, todas las empresas están teniendo un producto similar o es una bicicleta eléctrica o es una moto o es un monopatín y bueno, es lo que yo tengo para aportar al mundo desde lo que hago, desde el diseño. Si el mundo va por ese camino, con ciudades cada vez más verdes, fabuloso. La ciudad de La Plata, que es donde nace esto, es una ciudad bastante verde y bueno, que hay que hacerle unos cuantos cambios para incorporar vehículos, para incorporar otros hábitos de las personas en ese camino, en la ecología y la sustentabilidad. Gracias por ver el video.